Dos vicios tengo en la vida No son dinero ni fama Dos cosas hay en el mundo Que me hacen perder la calma Los lomos de un buen caballo Y la zanca de una dama Lomo de un buen caballo Bajo a ver a mi ranchera Aunque me siento buen gallo Me pierdo en unas caderas A un guaco nunca le fallo Y a una dama lo que quiera Cuando me muera quisiera Que con mi cuero porrara El puste de una montura Y que lo usara una dama Al fin ya después de muerto Si el cielo mi alma reclama Estar entre mis dos vicios Los lomos de un buen caballo Y la zanca de una dama Al lomo de un buen caballo Bajo a ver a mi ranchera Aunque me siento buen gallo Me pierdo en unas caderas A un guaco nunca le fallo Y a una dama lo que quiera Cuando me muera quisiera Que con mi cuero porrara El puste de una montura Y que lo usara una dama Al fin ya después de muerto Si el cielo mi alma reclama Estar entre mis dos vicios Los lomos de un buen caballo Y la zanca de una dama Estaban haciendo una pista en la sierra Porque nueva línea Querían empezar Cuando se divisa un boludo en el aire Y en pocos segundos Bajo a aterrizar Pero lo más raro Que era azul con blanco Eran elementos de la federal Llegan ajustando a los trabajadores Diciéndole a quieren para traficar ¿Quién es el macizo? ¿Quién es el macizo? Quiero que me digan ¿Por qué palas en la van a caminar? O solo que traigan De los que me gustan Con eso Torito se puede arreglar Como ahora los radios ya son muy usuales Se comunicaron para Culiacán Y en clave se hablaron Nos cayó el gobierno Dicen que mañana nos van a llevar Pero con billetes Dicen que se arreglan Y todas las afras nos dejan chambear Cuanto es lo que piden Preguntaba el jefe Y diles que quiero con ellos hablar Que vayan al rancho donde yo he nacido Allá tengo pista para aterrizar Quiero que se pongan al tiro conmigo Y buen billetito se van a llevar No sé cuántos años tengas Y ni quisieras saberlo Vale la pena un problema Por una mujer Así como tú Así, así Así como tú Así, así Así como tú Te miras muy jovencita Pero con mucha presencia Vale la pena un problema Por una mujer Así como tú Así, así Así como tú Así, así Así, así Así como tú Hay muchas compitas Hay muchas compitas Que quieren contigo Pero algo me dicen Que soy el que sigo Y vale la pena Vale la pena un problema Vale la pena un problema Con una mujer Así, así, así Así como tú Así, así Así, así Así como tú Así, así, así Así, así Así como tú Así como tú Cuando me muera Como te agradecería Como te agradecería Que pusieras En mi tumba Dos botellas de mezcal Porque sé que de morirme De una cruda De una cruda Sabe bien Que es culpa tuya Por no poderte olvidar Un guacho chico Todas las noches Cuando agarro la botella Yo te miro Dentro de ella Y me pongo a platicar Al rato siento Que me abrazas Y me aprietas Cual si fuera Cosa cierta Te amo y te amo Y no es verdad Gracias viejo Gracias Cuando al fin vuelvo De mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos Porque te busco Y no estás De mis ojos Empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero un chico Y no lo puedo evitar Todas las noches Cuando agarro la botella Yo te miro Dentro de ella Y me pongo a platicar Gracias Al rato siento Que me abrazas Y me aprietas Cual si fuera Cosa cierta Te amo y te amo Y no es verdad Cuando al fin vuelvo De mis locos pensamientos De mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos Porque te busco Y no estás De mis ojos Empiezan a brotar el llanto Porque yo te quiero un chico Y no lo puedo evitar Muchísimas gracias ¡Voy a cantar un corrido! Yo te ibu supongo que me cae Y no tengo libertad Pero no tengo libertad Yo te a quiero un chico Porque no estoy Está la mitad que aquí lo traigo anotado. Para darles el contenido de todo lo que ha pasado, yo les digo a mis amigos, que tengan mucho cuidado. En el rancho de Huiziopaya ustedes recordarán, que el señor Valentín Félix le disparó por detrás la carga de su pistola, a Don León acompaña. El hermano de Leonardo no estaba en aquel lugar, se hallaba en el otro lado de la tierra nacional, diciendo que de su hermano, la sangre quería vengar. Los meses que iban pasando con penas y amarguras. Cuando supo que su hermano se hallaba en la tumba dura, que Valentín se burlaba, bailando en su sepultura. se vino de Mexicali disfrazado de vegano. traía su pistola, super pro parque americano, con sus cuatro cargadores, para vengar a su hermano. Estaba Valentín Félix, cenando en una cocina. Cuando Leonardo Payán entró por la puerta, me sumarrín de este Valentín feliz. te vengo a quitar la vida. Valentín le contestó, yo no me rindo, Santiago. se salió herido. Dispararon varios tiros, volaron por el tejado, Santiago se salió herido. Valentín quedó tirado. Camino del Vallecito, que cruzas por el potrero. Ya me voy poco a poquito, pero me devuelvo luego. Se mataron dos gallitos. Que Dios los tenga en el cielo. Yo soy como el hijo pródigo, nacido de la inocencia, abandone yo a mis padres, por falta de la experiencia. Yo le dije a mi papá, ya no quiero estar contigo, dame mi parte de herencia, para tomar mi camino. Me contestó mi papá, hijo no seas insensato. Toma tu pared de herencia, y anda con Dios, hijo ingrato. A los quince años me fui, y a los veinte años volví. no encontré padre ni madre, quede dichado de mí. y mi mayor ambición, era enseñarme a robar, me agarraron prisioneros, y a la cárcel fui, y a la cárcel fui a parar. El juez que me sentenció, con bastante tiranía, me encerro en un calabozo, a sufrir de noche y día. Yo le digo a mis amigos, los que se encuentran aquí, que no abandonen sus padres, y les pase lo que a mí. Me dicen el veinticuatro, entre la gente importante, mis amigos y parientes, también me llaman Tejate. Yo soy nacido en la sierra, en el pueblo de la S, y en el negocio donde ando, se anda rifando la muerte. Que ven el compatido, a cantarme mis corridos, traigan pericos y cerveza, también botellas de vino. Tengo pleba armando, pero también tengo jefe, a quien yo respeto un chingo, porque es un hombre valiente. Mi gente me apoya en todo, por eso tengo lugar, y en el momento preciso, no me he sabido rasgar. Los números andan fuerte, por todo ser muy sabido, la cosa se pone bien, porque somos muy unidos. Y así vale la pena un problema, por una mujer, así como tú, así, así, así como tú. Cuando me conozcas, te voy a gustar, soy muy agradable, soy muy agradable, y sin exagerar, y vale la pena. Vale la pena un problema, por una mujer, así como tú, así, así, así como tú. Amén. 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 Música Espina en el alma que aumenta el dolor Son mis ilusiones vivir a tu lado Mi pecho se encuentra de pie enamorado Como las espinas, como las espinas que tiene una flor Ay mujer ingrata, al fin tú te fuiste Y me dejaste con el alma herida Ay cuando tú vuelvas, no me encuentras vivo Irás a mi tumba, irás a mi tumba y ahí llorarás Y échele mi tumba a ti ¡Ah, qué bárbaro! Y ahí le va Doña Rosa Bernal Castro ¡Casi nadie! ¡Mira! ¡Ay! Eres una rosa, llena de rocío Si tu amor no es mío, sufrir es mejor Ay cuando en tu ausencia, no me encuentres vivo Irás a mi tumba, irás a mi tumba y ahí llorarás Es llena del alma que aumenta el dolor Son mis ilusiones vivir a tu lado Mi pecho se encuentra de pie enamorado Como las espinas, como las espinas que tiene otra flor ¡Eso o no! ¡Eso o prima! ¡Piejón! ¡Es todo rosa! ¡Se van a ver al compadre! ¡Pariente! ¡Y arriba es para a viejo! ¡Aí le va primo! ¡Ah! Deja libre mi camino, sigue tú por tu sendero Mi destino es la pureza, tu ambición es el dinero Buscate otro querido, porque yo ya no te quiero Pensaste en mejorarte, con los saboreles de borrito Que feliz se la pasaste, con un nuevo cariñito Pero luego lo dejaste, porque no le vale Y échale compachapo Para que te conociste, si es inútil de que llores Porque desde el que te fuiste, me dejaste entre las flores Ahora tengo otro amuesito, para tomar mis amores Para mi tía Lulú, ahí andas, ya andas Mi carnaval, el huilo, ahí andas jugando voleibol Deja libre mi camino, sigue tú por tu sendero Mi destino es la pureza, tu ambición es el dinero Buscate otro querido, porque yo ya no te quiero No sé cuántos años tengas, y ni quisieras saberlo No sé cuántos años tengas, y ni quisieras saberlo Vale la pena un problema por una mujer Así como tú, así como tú Así como tú, así, así, así como tú Te miras muy jovencita, pero con mucha presencia Vale la pena un problema por una mujer Así como tú, así como tú, así como tú Así como tú, así, 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 así como tú Hay muchos compitas que quieren contigo Pero algo me dicen que soy el que sigo Y vale la pena un problema por una mujer Así como tú, así, 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 así como tú Cuando me conozcas te doy a gustar Cuando me conozcas te doy a gustar Soy muy agradable y sin exagerar Y vale la pena Vale la pena un problema por una mujer Así como tú, así, 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 así como tú Te miras muy jovencita, pero con mucha presencia Vale la pena un problema por una mujer Así como tú, así, así, así como tú Así, así, así como tú Hay muchos compitas que quieren contigo Pero algo me dicen que soy el que sigo Y vale la pena Amigo de los bienes Con esa cara de pena Te dije que no confiaras Esa para bonita A ver si así se me grita Las mujeres malas son como la lana Las mujeres malas son como la lana Las mujeres malas son como la lana Pero no entendemos, seguimos cayendo Hace poco rato nos dejen llorando, nos dejen sufriendo Las mujeres malas son como la lana Las chicas que luego, las bebidas como y las piernas mañana Pero lo intentemos, seguimos cayendo Hace poco rato nos dejen llorando, nos dejen sufriendo Amigo no tengo a esperar, brindemos por el fracaso Brindemos que al fin y al cabo nos cura con otro brazo También yo tuve lo mío, y quiero brindar contigo Mejor decimos salud, para estos bonos amigos La mujer malas son como la lana Las consigues luego, las disfrutas poco y las piernas mañana Pero lo intentemos, seguimos cayendo Aunque al poco rato nos dejen llorando, nos dejen sufriendo Las mujeres malas son como la lana Las consigues luego, las disfrutas poco y las piernas mañana Pero lo intentemos, seguimos cayendo Aunque al poco rato nos dejen llorando, nos dejen sufriendo Se llama ¿Con qué me paga? Muchísimas gracias Ande comadre, ¿cómo está usted? Ey, no me voy a largar por la pastra ¡Qué bonito, qué bonito, compadre! Esto sigue, venga ¡Ustedes toquen, ustedes toquen! ¡Y arriba las mujeres! ¡No se oye! ¡Y arriba las mujeres! Vamos a cantar un pedacito Dice ¿Con qué me pagas el cariño que te tengo? ¡Ay, ay, ay! Solo convente que el amor es satisfecho Con que me pagas las ofensas que me has hecho Y ahí debajo, José Juan ¡Ándale! ¡Oye! ¡Tu canción, viejo! Pero me grata ¡Ay, con otro pagarán! Ahí te va, José Juan De corazón para ti y todos tus amigos Muchísimas gracias ¡Ay, de lea! ¡Mande! ¡Y arriba Sinaloa, chaparrita! ¡Gracias! ¡Gracias! Sé que te quiero Es muy cierto Y no lo niego Sé que te adoro Como el más rico tesoro ¿Con qué me pagas Esas lágrimas Te lloro Pero anda ingrata ¡Ay, con otro pagarán! Para complacer De esta sierra a la otra sierra Te reviste a San José Y dame a de mis ojitos Que me vino y los dejé Cuando salí de mi casa Yo he empezado a recordar Que mis padres me dijeron Que no los van a olvidar Sus bendiciones me echaron Y en mi mente guardo yo Que en todos los ojos dijeron Y mi novia se casó Hay varias tensiones Dos vicios tengo en la vida No son dinero ni para Dos cosas hay en el mundo Que me hacen perder la calma Los domo de un buen caballo Y la santa de una dama A los domo de un buen caballo Baja vida ranchera Aunque me siento bengallo Me pierdo en unas caderas A un guaco nunca me fallo Y a una dama lo que quiera Cuando me muera quisiera Que con mi cuero borrara El dulce de una montura Y que los hará una dama Así después de muerto Si el cielo de alma reclama Estar entre mi dominio Salud Feliz cumpleaños Corre Corre por el caballo Y la santa de una dama A los domo de un buen caballo Bajo a ver a mi ranchera Aunque me siento bengallo Me pierdo en unas caderas A un guaco nunca me fallo Y a una dama lo que quiera Cuando me muera quisiera Que con mi cuero borrara El dulce de una montura Y que los hará una dama Así ya después de muerto Si el cielo de alma reclama Estar entre mi dominio Ya lo vi viejo Ya lo vi Yo lo veo un buen caballo Y la santa de una dama Ahí está Gracias Dice Me dice en el 24 Entre la gente importante Mis amigos y parientes También me llaman Tecate Yo soy nacido en la sierra En el pueblo de la S Y en el negocio dobleando Se anda rindando la muerte Que venga el compadre y grillo A cantar de mis corridos Traigan perico y cerveza También botella de vino Y en el pueblo de la S Pero también tengo jefe A quien yo respeto mucho Porque es un hombre valiente Mi gente me apoya en todo Por eso tengo lugar Y en el momento preciso No me he sabido Rallar Los números andan fuertes Por no ser muy sabido La cosa se pone bien Porque somos muy unidos Veinticuatro Obviamente Hay tacos de carne asada Premo La neta Solamente así La neta Hay una canción que se llama El amor de un pobre señor Si sale Vamos a que pase A la la compadre Muchísimas gracias Muchísimas gracias A nuestro amigo Valentín Menard Señor Valentín ¿Dónde hay más amigo? Gracias hermano Gracias Llorando en silencio Me paso las horas Pensando en que nunca serías para mí Mi mayor desgracia es haber sido pobre Por eso es la causa que ya te perdí El amor de un pobre no hay quien lo comprenda Mujeres sin gratas no saben a más Prefieren tener la ilusión del dinero Aunque donde tanto les pueda pesar Pero tus caricias se las entregaste A un hombre que ha de mucho más que yo Es todo compadre Porque él puede darte una vida de reina Y en mí lo encontraste más que por amor Es todo compadre Muchas gracias Ahí estamos Y arriba Guanajuato compadre Saludos Gracias Vámonos para Guanajuato Esa gente de Jalisco Saludos Muchísimas gracias Vámonos para Guanajuato Chaparra Así es, gracias Gracias Vámonos para Guanajuato Así se canta Tigrío Saludos Pero tus caricias Me las entregaste Es todo hombre que vale mucho más que yo Porque él puede darte una vida de reina Y en mí lo encontraste más que por amor Y hubo el espalete Y hubo el espalete ¡Jajaja! ¡Uno más sabe! ¡Uno más sabe, primo! Muchísimas gracias Todo empezó en Abregón Una bazooka trababa A la gente del gobierno Ese ya no es armada Ese ya no es armada Era barrio de pistoleros Que no le temer nada Tenían en su poder Armas muy sofisticadas Traían calibre 50 Y también lanzagranadas Bazooka y cuerno de chivo Venían en roca linda ¡Ay, ay, ay! ¡Arriba no vale sonora, señor! ¡Ahí le da, primo! ¡Ya dijo! ¡Uh! ¡Uh! Tomaré la quince azul Con ropa para Sinaloa Les crucieron un retén Al entrar a la Bojoba Ahí aparecía el invierno Pelearon casi una hora Estaba la PPP Estaba la PPP Juris en el estado Municipales y guachos Pero no lo respetaron Entre esa lluvia de balas Aquellos hombres pasaron Todavía los perecieron Pero algo más sucedió Dicen que un boludo negro Volando lo levantó Volando lo levantó Y entre los cerros cercanos Se les desapareció Era Fuadalma Era Fuadalma Era Fuadalma Era Fuadalma ¡Ja, ja, 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 ja! Dicen que es gente de lena Otro dicen que del chapo Se va a quedar el cerro Y no toca Pues son de muy antorrando, son de los más poderosos que tiene la voz del mando Voy a cantar un corrido, que aquí lo traigo anotado Para darles el contenido de todo lo que ha pasado Yo les digo a mis amigos, que tengan mucho cuidado Que en el rancho de Huiciopaya ustedes recordarán Que el señor Valentín Félix le disparó por detrás la carga de su pistola El hermano de Leonardo no estaba en aquel lugar Se hallaba en el otro lado de la tierra nacional Diciendo que de su hermano La sangre quería vengar Los meses que iban pasando con penas y amarguras Cuando supo que su hermano se hallaba en la tumba dura Que Valentín se burlaba Bailando en su sepultura Se vino de Mexicali disfrazado de tejano Traía su pistola super pro parque americano Con sus cuatro carregadores Para vengar a su hermano Estaba Valentín Félix Estaba Valentín Félix cenando en una cocina Cuando Leonardo Payán Entró por la puerta Me hizo más ríndete Valentín Félix Te vengo a quitar la vida Valentín le contestó Yo no me rindo Santiago Dispararon varios tiros Volaron por el tejado Santiago Santiago se salió herido Valentín quedó tirado Camino del vallecito Que cruzas por el potrero Ya me voy poco a poquito Pero me devuelvo luego Se mataron dos gallitos Que Dios los tenga en el cielo Se llama el tremendo El tremendo borrachito Dice coño no se va a ir ¡Ven! ¡Y se va a bailar! Oye, primo, no me metes la pata, hombre, que bárbaro Primo, ¿cómo estamos? Muchísimas gracias, hermano Borrachito he pasado mi vida, quiere yo colmicio y infeliz Borrachito he pasado mi vida, quiere yo colmicio y infeliz Si muriéndome regalas unas copas, subiría la gloria mal feliz Si muriéndome regalas unas copas, subiría la gloria mal feliz Yo le digo a toditos mis amigos que cuando mueran me lleven a enterrar Y yo le digo a toditos mis amigos que cuando mueran me lleven a enterrar Y los puños de tierra que me echen, me los echen de vino y mezcal ¡Y los puños de tierra que me echen de vino y mezcal! ¡Sí! Muchísimas gracias, saludos a la gente que nos visita de Phoenix, Arizona Tucson, Arizona Comares, saludos ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están esas negras botellas que yo en mis manos? Yo las quisiera ver ¿Dónde están esas negras botellas que yo en mis manos? Yo las quisiera ver ¿Dónde están las mujeres? Yo las quisiera ver Pa' llevar al cielo garrafones Porque Dios allá no ha de tener Pa' llevar al cielo garrafones Porque Dios allá no ha de tener Cuando me muera ¿Cómo te agradecería? Ay, 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 ay Ya le da mi tiempo a Julián Subtención, primo La canelera, ¿interesado? ¡Ey, cómo no! ¡Epa! ¡Mande, comadre! Viene de Colorado Y arriba Denver, Colorado Hola, mi amor, ¿cómo estás? ¡Qué bueno! ¿Cómo me ves? Me está diciendo cómo estoy Mira nomás lo que hace La carne de surco, primo Lo que sabemos es que estamos bien Con canto de juego ¿Está bueno? Loco ¿Te sabe la canción de dos botellas? Sí, vamos a hacer lucha, hermano ¿Le hacen la lucha? Ahí está A ver, vamos a ver si yo te la sabes Dice Cuando me muera ¿Cómo te agradecería? Que pusieras en mi tumba Como te agradecería Si se la sabe, loco Porque sé que debes morirme De una crudad Sabes bien que es culpa tuya Por no poderte olvidar Todas las noches Cuando agarro la caguama Yo te miro Lento de ella Y me pongo a platicar Al rato siento Que me abrazas Y me aprietas Cual si fuera Tosa sienta Y a mí te amo Y no hay verdad Cuando al fin vuelvo De mis locos pensamientos Empezar tu sufrimiento Porque te busco Y no estás De mis ojos Empieza a brotar el llanto Porque yo no sé Y no te quiero tanto Y no puedo evitar Te amo Ay, ay, ay Me va a ver la liona Ay, Dios mío, sangre No, 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 no Mi muera, saludos Gracias Dulce Ya te vi, ya te vi, ya te vi Ándate volado Hola mi mamá ¿Cómo estamos? Bendito Dios Qué bueno Muchísimas gracias Hay una canción Vamos a hacer un pequeño Pocurrí, cuñado Ok Y ahora Para complacer Muchísimas gracias Chiquitita Te amo Con todo gusto Te complazco Tu canción Ok Hola Hola ¿Cómo estamos? Muchísimas gracias Dios los bendiga Ok Y así se baila El león Fonseca Guasave Tomale, báilele Así se baila Guasave Sea barrita de mi vida Sea barrita de mi vida Decídete a darme el fin No sé cómo te parece Pero no me voy sin ti Qué culpa tiene Luis Hache De haber nacido en el campo Qué culpa tiene Amor De haberte querido Tanto Cubo 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 Vamos a ver El pasario brava Bucísima gracias Zafarra Llevarme Lo que es su lado Vale Primo La gente La gente La gente de Cananea Primo Le contaste al concesor Que no te quería Ya supe Es que me robó el amor La virgen de Guadalupe Qué culpa tiene Luis Hache De haber nacido En el campo Qué culpa tiene Mi amor De haberte querido Tanto Se le curó Chaparrita de mi vida Llevarme Llevarme Chaparrita de mi vida De haberte querido Ay, 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 ay Decidete a darme el sí Gracias Gracias No sé cómo te parezca Pero no le voy sin ti Qué culpa tiene Luis Hache De haber nacido En el campo Qué culpa tiene Mi amor De haberte querido Dios santo Andale Cuñado Eh, pariente Saludos a la gente Del cajón Claro que sí Muchísimas gracias Saludos Cajón de Álamos Ah, cajón de Álamos Por acá hay cajón De Cancio Ah, de Marisela De parte de Marisela Ok Vamos Saludos para Rosalino Del cajón Ok Que por ahí anda el viejón Vamos a enviarles El tremendo sinalense Con la tremenda cochi Se vale bailar Primo Ok Dice Asina De parte de Marisela Un, dos, um Cadizón Un, dos, tres Cadizón Dice Asina Ye, ye, ye Gracias, señor, pero no traigo tu misma fila Muchas gracias Bueno, pero está bien No hagas ejercicio, tigrío, no hagas, está bien Desde el volatolero, ni siquiera se le doble Dice que soy arribero, por el que le siento y se para Que lo sé en que ese hombre vaya adelante Vamos a correr para la realidad Claro que sí Claro que sí Y por último el suelto pa' que hayan como me quito ¡Vaya! 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 ¡Ay! 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 A ver, ¿cómo se habla? ¡Ay! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ya voy! ¡Ven! ¡Venga pues! No vas porque me dijiste feo ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ya está! ¡Un, dos, tres! Chufa, 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 chufa ¿Y cómo, y cómo se mata el gusano? Y cómo se mata el gusano Se mata así Y cómo, y cómo, y cómo se mata el gusano ¿Vas a querer? ¿Vas a querer? ¿Y cómo se mata el gusano? ¿Y cómo se mata el gusano? Se mata así, se mata así Se mata así, se mata así ¡Muchas gracias! ¡Lo sabes! ¡Qué bárbaro! ¡Ay, hermano! ¡Ay, hermano! ¡Claro que sí seguimos adelante! Voy a cantar un corrido Que aquí lo traigo anotado Para darles el contenido De todo lo que ha pasado Yo les digo a mis amigos Que tengan mucho cuidado En el rancho de Huiziopaya Ustedes recordarán Que el señor Valentín Félix Le disparó por detrás La carga de su pistola El hermano de Leonardo No estaba en aquel lugar Se hallaba en el otro lado De la tierra nacional Diciendo que de su hermano La sangre quería vengar La sangre quería vengar Los meses que iban pasando Con penas y amarguras Cuando supo que su hermano Como se hallaba en la tumba Como se hallaba en la tumba dura Que Valentín se burlaba Bailando en la tumba dura Bailando en su sepultura Bailando en su sepultura Cargadores Para vengar a su hermano Para vengar a su hermano Estaba Valentín Félix Cenando en una cocina Cuando Leonardo Cuando Leonardo Entro por la puerta Me sumarrín De este Valentín Félix Te vengo a quitar La vida Valentín le contestó Yo no me rindo Santiago Dispararon varios tiros Volaron por el tejado Santiago se salió herido Valentín quedó tirado Camino del vallecito Camino del vallecito Que cruzas por el potrero Ya me voy poco a poquito Pero me devuelvo luego Se mataron dos gallitos Que Dios los tenga en el cielo Dos divicios tengo en la vida No son dinero ni fama Dos cosas hay en el mundo Que me hacen perder la calma Los lomos de un buen caballo Y la zanca de una dama Como de un buen caballo Bajo a ver a mi ranchera Aunque me siento buen gallo Me pierdo en unas caderas A un hueco nunca le fallo Y a una dama Lo que quiera Cuando me muera quisiera Que con mi cuero porrara El puste de una montura Y que los hará una dama Al fin ya después de muerto Si el cielo mi alma reclama Estar entre mis dos vicios Los lomos de un buen caballo Los lomos de un buen caballo Y la zanca de una dama Al lomo de un buen caballo Bajo a ver a mi ranchera Aunque me siento buen gallo Me pierdo en unas caderas A un cuaco nunca le fallo Y a una dama Lo que quiera Cuando me muera quisiera Que con mi cuero porrara El puste de una montura Y que los hará una dama Al fin ya después de muerto Si el cielo mi alma reclama Estar entre mis dos vicios Los lomos de un buen caballo Y la zanca de una dama ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.